¡Uh! 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 Suena lógico, suena lógico, su relato sí, suena lógico. Está implícito, está implícito, que aquí no me visitó, se ve clarísimo. Muy decente, mucho miedo, se arrepiente, de cara, solo esto, aunque ahora tarde les quisiera, y otra vez, que se alejé, y hacia el bici, y sobre el serviente, y su estado, que te declaró, que aquí no es por ella, más dos. Suena lógico, suena lógico, suena lógico, suena lógico, está implícito, está implícito, y aquí no me visitó, se ve clarísimo. Suena lógico, 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 suena lóg ¡Un poco más fuerte! ¡Ya lo saben! ¡Un poco más fuerte! ¡Un poco más fuerte! ¡Bravo!